La Comisión de Transparencia del Congreso envió una carta al presidente Pérez Molina con el fin de solicitarle que vete las reformas a la ley de telecomunicaciones. Tal como se había anunciado la semana pasada, este día fue enviada una carta firmada por tres de los integrantes de la Comisión de Transparencia al presidente de la República, Otto Pérez Molina, con el fin de solicitarle que se vete las reformas a la ley de telecomunicaciones. Primero, porque no hay ningún beneficio para el país, el Estado pierde en todo sentido, no hay ninguna circunstancia que genere algún beneficio pecuniario en ninguna circunstancia, ni tributaria, ni a nivel de beneficio material para el Estado. La sala legislativa señaló que las recientes reformas a la ley de telecomunicaciones que amplía a 20 años del usufructo de las frecuencias radioeléctricas perjudica al Estado. Se está entregando una caja vacía de una manera mercantilista a un sector empresarial. Cabe mencionar que los diputados hicieron alusión a la solicitud hecha por la Organización de Naciones Unidas, que pidió al gobierno revisar las enmiendas a la ley de telecomunicaciones. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.